Una prueba oportuna de sangre puede ayudar a brindar un tratamiento acertado en pacientes con COVID-19. Por ello, el Laboratorio de Hematología del Hospital Edgardo Rebagliati de E-Salud trabaja intensamente para realizar estos exámenes. Uno de los más importantes es el dímero D, prueba crucial que puede detectar el desarrollo de trastornos de coagulación causados por un cuadro severo, adicional al propio coronavirus. Cuando se inició justo el caso de la pandemia, solamente se creía que el COVID era una patología propiamente del sistema respiratorio. Pero con el pasar del tiempo y el conocimiento de esta nueva patología, lo que se vio es que estaba asociado el COVID con otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares. Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos en este caso las coagulopatías. La prueba del dímero D es una prueba cuantitativa que actualmente se hace en equipos automatizados por una metodología de inmunoturidimetría. Es una prueba inmunológica. Lo que se hace es cuantificar esta subunidad en esos equipos automatizados. En este caso, como mencioné a un inicio, nos indica directamente que está activa la vía frinolítica y para que esté activa la vía frinolítica nos indica que se ha activado la cascada de coagulación. Nos sirve para poder descartar si un paciente está formando trombos a nivel de intravascular. Antes de pandemia nosotros manejábamos casi 38 mil pruebas de hemograma por mes. Con el COVID, a inicios del COVID llegamos a 19 mil, pero actualmente con la segunda ola estamos ya casi en 29 mil hemogramas por mes. En cuanto al dímero D, siempre hemos manejado más o menos una cifra de 1.400 dímero D por mes, pero con el COVID esto ha incrementado a 9 mil 500 pruebas por mes.